Saludos amigos cibernéticos de los cinco continentes En el día de hoy, lunes 23 de abril del presente año 2012 En el día de hoy queremos realizar un comentario Sobre el programa Nuestra Belleza Latina Con la eliminación de Naomi, Nuestra Belleza Latina también lloró ¿Cuál fue las declaraciones que hizo esta joven Al ser eliminada de este programa Donde busca la belleza latina La misma dijo que nunca lo había manifestado Pero que tiene una hermana Que necesita una operación Señor C Esta noche, la séptima gala Dejó llanto y drama Y mucho pesar Entre las concursantes Al enterarse del drama familiar Que vive Naomi La eliminada de la semana Su historia conmovió al público televidente Y asistente Que conoció que La guatemalteca Tiene a una hermanita Con un grave problema de salud Que la tiene En riesgo de perder su visión Si no es sometida A un proceso quirúrgico Que solucione la falta de músculos en su rostro Condición que Naomi Marroquín Nunca reveló Temor A ser señalada De oportunista Nunca quise contar Esta situación De mi familia Porque yo quería Que el público Votara por mis esfuerzos Y por mi desempeño En la competencia No por mis problemas Personales Admitió Naomi Esta noche Las chicas Tuvieron que pasar Nuevamente Por los retos De la semana El primero Consistió En leer Un texto Mientras Juan Pablo Montoya El Corredor De Autos De Nazca Conducía Un auto A una gran Velocidad La ganadora De este Veloz Reto Fue Nataliz La Dominicana Que leyendo Sus líneas De forma Pausada Y segura Se llevó El trofeo Y los guantes Autografiados De Juan Pablo O sea Que Juan Pablo Usó Durante El reto Esta noche Hubo un ingrediente Adicional Que puso en evidencia Las fallas Y defectos De algunas Concursantes Que cayeron En boca De las Dueñas Del sofá De las Eliminadas Los comentarios Que el trío Viperino Soltó Tuvo un sabor Bastante Ácido Que Siligia Tiene la mirada De boa Que Naomi Y Cetarés Por más Que tratan No hablan Bien el español Que Chalimar Es Manipuladora Que Vanessa No tiene Personalidad Y Que Ivana Es La más Calculadora Y Falsa Todo Esto Mientras Las Nueve Finalistas Se Sometían A Sus Pruebas Y Retos Finalmente Las Calificaciones Que Pusieron En Riesgo A Las Tres Chicas Cada Domingo Estuvo Así Karol Naomi Y Cetarés Quedaron Enfrentadas Por Tener Menos Puntuación De Ellas Tres Karol Alcanzó El Puntaje Más Bajo Lo Que La Envió Directo Al Curado Calificador Para Enfrentarse Con Naomi La Rechazada De La Competencia Luego De Esta Dramática Eliminación En La Que Naomi Lloró A Moco Tendido Por Recibir Seis Votos En Contra Tuvo Que Verse Al Frente Con Karol Scott Quien Finalmente Fue Rescatada Por El Curado Que Cree Que A La Venezolana Aún Le Queda Mucho Por Dar Así Concluyó La Séptima Gala De Nuestra Belleza Latina Que Cada Domingo Reduce Su Grupo Esta Vez Las Ocho Candidatas Que Aún Siguen Peleando La Corona Admitieron Que La Pelea Está Fuerte Y Que En Las Semanas Venideras El Escenario Se Pondrá Color De Hormiga Brava Tal Y Como Lo Anuncia Su Anfitriona Gise Blondé Hoy Con Nuestras Breves Palabras A Través De Este Medio Queremos Enviarle Un Mensaje A La Producción De Este Programa A Gise Blondé Presentadora A A La Cadena Univisión Que Permita Que Los Millones Y Millones De Habitantes O sea Millones De Televidentes Que Presencia Nuestra Belleza Latina Señores Permitan Que El Público Coopere Económicamente Con Naomi Para Que Así De Esta Forma Pueda Atender A Su Hermana Y Esta Última Seguir Viendo La Luz De Nuestro Día Nuestra Noche Sus Estrellas Sus Luceros La Luna Sería Una Obra Benéfica En Realidad Sería Una Obra Verdaderamente Humana No es Solamente Ganar Un Reinado Y Un Empleo En Univisión Tenemos Que Hacerle Frente Al Caso De Naomi Y La Palabra La Tiene La Cadena Univisión Y El Programa Nuestra Belleza Latina De At Dime De De